hola bienvenidos al canal soy Rebeca Aldama y en este vídeo te voy a mostrar cómo instalar transiciones efectos y títulos en Final Cut Pro X y bueno no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo si ustedes ya descargaron este paquete que les voy a mostrar cómo funciona que es el FilmLook bueno pues pongan atención primero nos vamos a ir a Finder yo aquí ya tengo descargado el paquete que es el efecto FilmFrame el generador de texto que utilizo en mis vídeos las transiciones que también utilizo que son estas dos y bueno que vamos a hacer bueno seleccionamos el Finder y presionamos comando T para abrir otra pestaña nos vamos a vídeos en vídeos a la carpeta que se llama Motion Templates la abrimos y ahí vamos a ver que tenemos todas estas carpetas que son donde se instalan estos efectos ok bueno entonces vamos a la primera pestaña y vamos a copiar el primer efecto nos vamos aquí a la carpeta de efectos y aquí lo copiamos luego nos vamos para atrás en ambas carpetas nos vamos al generador copiamos aquí buscamos generadores pegamos vamos para atrás transiciones copiamos las dos transiciones y las vamos a pegar en la carpeta de transiciones ok ya que tenemos esto aquí entonces vamos a abrir final code y ya deben de estar ahí los efectos ok vamos a buscar primero los efectos que es Film Frame ya está ahí y las transiciones que deben de estar también aquí pero chicamos en transiciones motion triplates transitions y se llama Film Strip ok aquí lo que me falló es que no hice una carpeta vamos a hacer una carpeta que le vamos a poner a Film Look y ahí vamos a meter las dos transiciones ok entonces vamos a reiniciar final code y ahora si abrimos final code de nuevo y las transiciones y las transiciones tienen que estar ahí ok aquí está ya aparecieron aquí está Glitch y aquí está Film de este lado nos vamos a donde está la T y aquí vamos a encontrar el texto ok el texto que pegamos es este vamos a importar un video que yo ya había descargado previamente este va a ser en nuestro video con el que vamos a trabajar bueno para empezar vamos a aplicar los efectos el efecto de Film que es este que vienen dentro del paquete que ustedes van a descargar tiene varias opciones con las que podemos modificarlo y le da ese toque vintage a nuestro video si no queremos que aparezcan estos flares amarillos y así lo único que tenemos que hacer es bajar esto y ya no va a aparecer lo llevamos a cero personalmente me gusta usarlo como en un 4 así más o menos que se vea un poco pero nada más y bueno hay otro paquete de efectos que ustedes pueden comprar en la tienda que se llama Frames mi favorito es el número 2 ahí pueden ver pero bueno vayan a la tienda y chequenlo a ver si les convence tenemos también estos símbolos de más cambia un poco el aspecto a través de grano de estas líneas que le dan el aspecto vintage vamos a agregar este el número 5 para que se vea más vintage y ya que lo tenemos así que ya agregamos los efectos y todo esto vamos ahora con las transiciones para poder agregar transiciones a esta secuencia la vamos a cortar en 3 el primero que yo agrego siempre es este para que parezca como que está apareciendo el fotograma entonces este agrego al principio de la línea de tiempo hice algo así y en medio de las del video siempre agrego el glitch agregamos agregamos y para finalizar otra vez este lo soltamos vamos a ver cómo se ve ahora vamos a agregar texto para agregar texto vamos a desplegar aquí y agregamos nuestro texto que es este este es el texto que viene por default pero nosotros lo podemos cambiar es totalmente personalizable nos colocamos en el fotograma aquí ya la línea del tiempo donde el texto se pueda ver para poderlo cambiar ok si nosotros pasamos el cursor aquí nos va a aparecer ya y aquí lo podemos cambiar vamos a poner hola con la misma letra como se sale un poco de la máscara en esta parte entonces lo que vamos a hacer es reducir el tamaño para que se vea completo creo que ahí creo que me pasea por ahí por ahí por ahí más o menos ok podemos cambiar el tipo de letra que nosotros queramos es totalmente configurable aquí podemos usar cualquier tipo de letra que tengamos instalada en nuestra computadora esta es la que yo estoy buscando mini historia entonces le vamos a poner hola y también podemos agregar un espaciado así si vemos que el texto aparece un poco desalineado podemos arrastrarlo y colocarlo ahí y bueno la segunda parte es editar el texto de abajo vamos a ponerle hola comida y tal vez con cursiva ligera o cursiva fina y también lo vamos a alinear ok en esta parte quiero decirles que el color de esta onda es personalizable si nosotros damos click podemos cambiar el color a diferentes colores ok yo me voy a quedar con este color y cerramos ya que personalicé mi texto entonces voy al inicio y con la barra espaciadora activo la reproducción y vemos como quedó este pequeño video y bueno creo que eso es todo en cuanto a este paquete que ya está en descarga que es el film look que tiene el efecto el generador de título y las transiciones que utilizo para hacer este tipo de videos recuerden que también ya está a la venta los efectos del paquete de reels que también pueden ver los efectos en un video que está disponible en la tienda gracias por haber visto este video espero que te haya servido mucho que te haya sido útil y bueno nos vemos en el siguiente video y no te olvides suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales hasta pronto no te olvides Gracias.